BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes Un acontecimiento religioso como el que se celebra el Domingo de Ramos es una ocasión para entender la manera como concebimos el liderazgo Esto es, más allá de lo que significa para la religión o para la fe de algunos seres humanos Lo importante de este acontecimiento es que nos preguntemos ¿Qué tipo de liderazgo se caracteriza ahí? Y si nosotros estamos buscando ser líderes de esa manera En mi visión, desde la teología y desde la búsqueda existencial En este acontecimiento se presenta una concepción nueva de liderazgo Un liderazgo que ya no está centrado en cualquier manifestación del poder sino que se basa en el servicio Líder no es el que tiene poder Líder es el que sirve Eso lo cambia todo Porque aún hoy muchos creen que ser líder es poder ostentar una fuerza Un estatus, digámoslo, un poder que permita una influencia firme y determinante en los demás Casi que entienden líder como jefe Y si nosotros nos damos cuenta En el Jesús que se presenta en la entrada de Jerusalén Y que es proclamado rey por una muchedumbre Que en su mayoría está formada por peregrinos Es decir, por hombres y mujeres de la periferia Por hombres y mujeres marginados Que vienen una vez al año a ese centro religioso Hay una manifestación de humildad Hay una manifestación de servicio Hay una manifestación de justicia Que llena de un sentido nuevo El liderazgo Si tú revisas el texto Yo podría recomendarte Marcos capítulo 11 Versículo 1 al versículo 10 Tú te encuentras con que él se presenta subido en un borrico Sí, en un asno joven Alguien dirá Alberto Y eso tiene alguna importancia Y yo tendría que decirle Tiene toda la importancia Porque es una expresión simbólica Un rey Normalmente viene subido en un percherón En uno de estos caballos gigantes Rodeado de toda la pompa posible Él no Él viene subido en un asno En un burro Sin corte Sin trompetas que lo anuncian Él viene mostrando Que su liderazgo No está basado En eso que caracteriza Los liderazgos políticos Empresariales Que es el poder mandar El poder decidir Su liderazgo Está basado En tres valores Que creo Debiéramos Pensar hoy Humildad Servicio Y justicia Porque creo Que lo que caracteriza El liderazgo de Jesús Es la humildad Porque No Proclama para él Ninguna distinción Si tú revisas A lo largo De los evangelios Él No se Apropia De ningún Título De ninguna Expresión Que le haga Creer a los demás Que está por encima De ellos No es Un Liderazgo Soberbio De esos Que viven De demostrarle A los demás Lo que pueden hacer De esos Que viven Contando sus hazañas De esos Que viven Proclamando Que como ellos Nadie más Él No está Tratando De hacer sentir A los otros Inferiores Él No está Buscando Aplausos O expresiones Áulicas Que le masajeen El ego Él Se reconoce Siendo Quien es Y esa Es la mayor Expresión De humildad Un líder Humilde Es el que Sabe Quien es Es el que Tiene una Conexión Íntima Intensa Con su Esencia Y no Necesita Parafernalias Y no Necesita Expresiones Mágicas Para que los otros Lo valoren O lo aprecien Pero la segunda Característica Es el servicio A mi una palabra Que me emociona Allí Es Proexistencia Existir En favor De los otros Ayudar Ser solidario Usar los recursos Que tenemos No Única Y exclusivamente Para nuestro Desarrollo Personal Sino para que Los otros Sean más Tal vez El signo Más fuerte Es el de Lavarle los pies A sus discípulos Ese rey No pide Que los otros Se arrodillen Y le besen La mano No pide Que le hagan Reverencias Ese rey Coge una ponchera Una jarra Una toalla Y va Y le lava Los pies A sus discípulos Mostrándole Que esa Es la actitud Que un verdadero Líder Asume siempre Aquí Ya hay Muchas preguntas Para los hombres Y mujeres De hoy Que viven Buscando Ser aplaudidos Hoy en la tecnología Entonces buscan Ser influencer Entonces buscan Tener la mayor Cantidad De me gustas Posibles O buscan La mayor Cantidad De seguidores Teniendo que Hacer Lo que sea Él no Él está Dispuesto A servir Dispuesto A dar Y la tercera Característica Es la búsqueda De justicia Que para mí Es fundamentalmente Equidad Por eso Él no es Un rey Guerrero Que busca Dominio político Sino Que trata De ayudar Aquellos Que son Marginados A aquellos Que son Despreciados A que tengan Una vida Digna Me parece Que aquí Justicia Hay que entenderla Como Equidad Es decir No como negación De las diferencias Sino Como esa lucha Para que todos Tengamos Las mismas Oportunidades Tenemos derecho A ello Para que todos Sin importar Nuestro sexo Nuestra religión Nuestra opinión Política Seamos Definitivamente Valorados Y amados Y respetados Dignamente Y pongo De primero La expresión Del sexo Porque Muchos Siguen Oprimiendo Y generando Injusticias Con las mujeres Y lo político Es más evidente Y lo religioso Todavía Es más claro Oye Tú quieres Ser líder Tienes que ser Líder De tu vida Pues Sé líder A la manera De este hombre Humilde Servidor Y también Justo Equitativo No tienes Que ser cristiano No tienes Que ser católico Basta Con que Intentes Vivir Como él Un líder Siervo Hay un texto Que me gusta Mucho Que se llama La paradoja De James Hunter Creo Que explica Bien Este liderazgo De Jesús Gracias por estar Allí Y gracias por Compartir Conmigo Esta Reflexión Sencilla Oye No olvides El oracional El man está vivo Y nuestro libro Conmemorativo De los 20 años El man está vivo Y está contigo Tú sabes Boombox